A partir del 1 de marzo de 2021 habrá un cambio en el etiquetado energético que afectará a algunos de nuestros electrodomésticos. Frigoríficos, congeladores, lavavajillas, lavadoras, televisores… Las clases energéticas se rescalan de la A a la G. La nueva escala deja clasificaciones libres para futuros productos aún más eficientes. ¡Prepárate para el cambio! Recuerda, 1 de marzo de 2021.